Durante todo el mes de septiembre, estuvimos viendo, hablando sobre los símbolos patrios, sobre los próceres nacionales y el héroe nacional que tenemos que es el individuo. Hoy vamos a hablar sobre un prócero especial. Recuerdan que el lunes hablamos del acta de independencia, que se nos hacía una república libre, soberana e independiente. Vamos a ver si recuerdan quiénes dije que había redactado el acta de independencia. Ah, bien, José Cecilio de Valle. ¿Quién la firmó? Dionisio de Herrera. Y hoy vamos a hablar de un prócero especial, del general Francisco Morazán Quezada. Él fue parte de ese proceso de independencia de nuestro país. Y hoy vamos a escuchar un breve relato de la biografía de Francisco Morazán. Él es alguien muy importante en la historia de nuestra querida Honduras. Así es, niños, que los invito a que veamos un video sobre la biografía de Francisco Morazán. José Francisco Morazán Quezada nació el 3 de octubre de 1792. Sus padres fueron don Eusebio Morazán Alemán y doña Guadalupe Quezada Borjas. Su principal ideal fue la unión centroamericana. Libró diferentes batallas, siendo la más importante en Honduras la Batalla de la Trinidad. En honor a ello, se encuentra un monumento en la aldea La Trinidad, municipio de Sabana Grande, en el departamento de Francisco Morazán. Murió en San José, Costa Rica, y fue sepultado en San Salvador, el Salvador. Observarás diferentes esculturas en Tegucigalpa en su honor, como la del Parque Central y la del Banco Centroamericano de Integración Económica en el Boulevard Suyapa. Su imagen aparece en el billete de cinco lempiras, y al reverso, la famosa Batalla de la Trinidad. Es en honor a Francisco Morazán, que se celebra en nuestro país el 3 de octubre, el Día del Soldado Hondureñano. Ahora niños, vamos a hacer movimientos de desplazamiento en el espacio. Voy a caminar lento, despacio y rápido, al compás de mi maraca. Ustedes pueden hacerlo en su casa, en la sala, en el patio, donde ustedes quieran. Entonces, vamos, vamos a ver, voy a ir moviendo mi maraca y voy a caminar lento. Voy caminando lento. Ahora voy a caminar despacio, que es un poco más rápido. Así es de que ustedes pueden seguir practicando en su casa, caminar lento, despacio y rápido. Así es de que ustedes pueden seguir practicando en su casa, caminar lento, despacio y rápido. ¿Qué animales caminan lento? Ah, muy bien, la tortuga es muy lenta. El oso perezoso para subirse a un árbol lo hace muy, muy lento. Ah, muy bien, y despacio, nosotras las personas caminamos despacio generalmente. ¿Y rápido? Ah, los conejos son muy rápidos. Los tigres son muy rápidos. Los leones también son muy rápidos. Así es de que sigan, practiquen en casa todos estos movimientos. Gracias. ¡Gracias!